Kerlin Gutiérrez es una sanpedrana que decidió emprender en tiempos de cuarentena. La falta de empleo y la necesidad de conseguir ingresos económicos la obligó a iniciar su propio negocio. Esta microempresaria hoy nos cuenta su historia. La idea del emprendimiento del negocio pues surge, mi hija es la comida favorita de ella y aparte de eso otra es la falta de empleo. ¿Desde antes cuánto inició usted con este negocio? Desde que empezó la pandemia. Ya llevaba sobre una semana o 15 días me parece. A partir del octavo día de la pandemia mi hija empezó a decirme, mami quiero pizza. Después de esos ocho días, ocho días casi comimos a diario pizza. Las ventas se realizan desde un día antes, se piden con anticipación. Tenemos clientes a través de la página de Facebook y también a través del número y más que todo las redes sociales. La idea de este negocio lo ha permitido a Kerlin dar empleo a otras personas, donde actualmente reciben ingresos económicos tres familias. Esta emprendedora garantiza las medidas de bioseguridad al momento de elaborar su producto, ofreciéndole a sus clientes producto de calidad. Así es, en este caso pues tengo una persona que solo trabaja para nosotros, que es el que entrega nuestras pizzas, tiene una familia de dos niños, la esposa y come una familia. También tenemos la persona que atiende los pedidos a través de la página de Facebook y a través de WhatsApp, también que es madre soltera y también vive con sus padres y también lleva comida a su casa. Entonces, de este negocio estamos comiendo tres familias. No me lo imaginaba porque al principio vendí dos, después vendí cinco. Una amiga del colegio de hace mucho tiempo me incentivaron a hacer una página de Facebook. Ustedes ingresaron aquí a mi casa, ustedes pudieron ver el proceso que llevó. Para llevar yo uso mi gorra, cuando yo la estoy elaborando uso guantes y uso mi máscara. Kerlin Gutiérrez ofrece sus productos con servicio a domicilio en el casco urbano de San Pedro Sula y los pobladores de la ciudad industrial que desean degustar de los mismos pueden comunicarse al teléfono 9932 9585 o a través de las redes sociales. Con imágenes de Rafael Molina, Natali Fletes, Azteca Noticias.